Margarita, un gran gusto verte. Un gusto para mí estar acá. Gracias. Pregunta fácil te voy a hacer. Definirme el momento, la situación política del momento. ¿Cuánto tiempo tenemos? 55 minutos. A ver, es un momento realmente raro, crítico, para quienes tenemos muchos años en la actividad política, por supuesto que esto no deja de sorprendernos, empezando por un personaje, digamos, o unas características personales tan fuertes como las que tiene el presidente, y quieras o no, los liderazgos son los que derraman después en comportamientos algo que termina siendo parte de la convivencia social. Es una de las cosas que a mí más me preocupan, más allá de lo que tiene que ver con gestión, esto que son los gestos, a mi juicio gestos de demasiada violencia, descalificación, intolerancia por el que piensa distinto. Eso en un momento donde también la gente la pasa mal y veo que hay muy poca empatía, sentido humano hacia lo que al otro le pasa, y esas cosas, insisto, derraman comportamientos tan individualistas, de personas con ese exceso de soberbia y de intolerancia, derrama después en comportamientos hacia abajo también. La cuestión de la política me preocupa, porque veo la política cada vez más precarizada, más polarizada, pero bueno, también trato de asumir este tiempo como lo he hecho otras veces, tratando por la positiva de ver, bueno, cómo nos paramos, qué construimos frente a esta situación. No soy de los que ven en ningún tiempo, ni en los peores momentos terminales, apocalípticos, he escuchado cosas como que el fin de la democracia. No, no, yo creo que hay un gobierno con comportamientos autoritarios, no creo que sea el fin de la democracia. Eso es interesante decir, pero dijiste, ¿exceso de soberbia e intolerancia está atribuido directamente al presidente Milley? No tengo duda que, o sea, yo lo atribuyo al presidente Milley, pero por eso digo, hay una copia hacia abajo, hay la instalación de un modelo. Los liderazgos tienen siempre, los líderes, la responsabilidad de, con su ejemplo, crear, construir modelos. Instalan clima de época, sin duda. A mí me parece que, por eso, cuando por ahí el presidente critica a un periodista, dice, ok, yo no me puedo defender la respuesta, o yo no puedo contestar, la respuesta es no, tenés una responsabilidad distinta, ¿no? Exactamente, exactamente. Él es el que justamente no puede, la persona que debe ser más tolerante a la crítica es él. Primero, porque por supuesto es el más susceptible a equivocarse, el país está en manos de este hombre, no debe ser fácil manejar este país, entonces tiene todo el derecho a equivocarse. Lo que no tiene es el derecho a la reacción, como lo hace tan violento, porque que él conteste a una crítica, tal vez podría reservárselo, pero hasta ahí puede ser. Ahora, la descalificación, digamos, eso es tremendo, porque esa es la muestra de intolerancia. También siempre creo que la intolerancia es inseguridad en uno, cuando vos no tolerás a otro, que lo que está haciendo es confrontando tu idea, y me parece que eso es lo bravo también que tenemos hoy. Pero me preocupa sobre todo que hay también un clima de seguimiento. O sea, la expectativa positiva es natural, que la gente todavía tiene. Todavía la gente te dice, bueno, pero el ajuste había que hacerlo, déjenlo. Eso sí, ahora, que a la gente le esté faltando el espíritu crítico para poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y voy un poco más allá. Ni siquiera es un juicio, un cargo que yo hago a la gente común. Hoy hay responsables políticos, de los máximos niveles, que han perdido su capacidad crítica por seguir a este hombre, ¿no? Y entonces, las cosas que antes criticaban al kirchnerismo, hoy si las hacen estos, ya parecen no estar mal, ¿no? ¿Hablas del PRO? Sí, el PRO, algunos sectores de la UCR, también muchos sectores, periodistas también, me da la impresión que hay como un cambio de sombrero, lo veo mucho en la cámara, que de oficialistas a opositores, de opositores a oficialistas, y entonces la vara, el estándar, es doble en la medida en que tenemos una mirada diferente, y yo creo que lo que estaba mal cuando lo hacían los anteriores, está mal si estos lo hacen, ¿no? Ahí funciona la frase, si esto lo hubiera hecho Cristina, hubiera sido un escándalo. Exactamente, y es lo que nos está pasando en muchas cosas. Ocurrió con el DNU de fin de año, ese DNU tan grande, todavía vigente, por supuesto, un DNU claramente inconstitucional, con una cantidad de cosas, entonces muchos te decían, de un lado y del otro, por eso digo, esos discursos tan contradictorios, pero que los hemos escuchado exactamente al revés, entonces todos los que hoy están sentados en el gabinete, eran hipercríticos de Cristina y sus DNU, y hoy parece que no está tan mal un DNU, que era una enormidad, y de la misma manera los que critican a estos, convalidaron los muchos DNU que Cristina hacía a veces, que no hacía tanta cantidad de DNU, pero en uno, en el mes de septiembre, te cambiaba todo el presupuesto, cientos de miles de una partida que pasaban a otra, y estaba exactamente igual de mal. Yo digo, por ahí, hay algunos que tienen amnesia constitucional, y otros que tienen epifanía, de golpe se acordó, uy, vos decís, yo lo veo a Mayanz, que de golpe habla de la Constitución, y digo, ¿en serio? Claro, claro. ¿Me lo está diciendo en serio? Sí, sí, sí. Hablaste de DNU, ¿se va a convocar en diputados para el tratamiento del DNU, porque viene del Senado rechazado? Sí, entiendo que sí, eso es lo que corresponde. También es cierto que todo se fue dilatando a la espera de la ley de base. Me parece que todos estábamos como necesitando saldar seis meses, porque la ley era una necesidad, hablo más que en contenidos, en herramienta, ¿no? Era una necesidad del Poder Ejecutivo, también era una necesidad del Congreso, decir, bueno, ya está, sacamos una ley, no se puede seguir trabando esto, y para la sociedad también. Me da la impresión que distiende un poco. Entonces, el DNU estaba, yo creo que ahí, a la espera. A partir de ahora, se me ocurre que el Congreso debe tener una actitud y un protagonismo, y obviamente en la agenda debería estar esto. Yo estoy también, pese a las discrepancias que tengo con los contenidos de la ley, del decreto y demás, estoy bastante conforme con algo que no es muy común, o sea, no es normal que el resto de la gente lo vea, pero con lo que ha sido el comportamiento del Congreso en estos meses. Yo creo que el Congreso asumió una posición de madurez frente al gobierno, que fue marcarle los límites, y lo hizo. No nos olvidemos que cuando la ley ingresó en diciembre, no era solo una cosa de una magnitud enorme por la cantidad de artículos, lo era por la diversidad de temas, un paquete inabarcable que te hablaba desde la ley de matrimonio civil, las leyes represivas, el código penal, los recortes a todas las áreas de la cultura, teatro, cine, libros, bibliotecas, música, los recortes a todas las leyes ambientales, más las normas económicas, las retenciones, y el Congreso fue el que puso el freno. Entonces, la ley termina, por eso incluso yo termino votando a favor en general, en contra de todos los contenidos, pero a favor en general, porque el gobierno receptó, entre febrero y abril, que debía desmalesar y sacar todo aquello que le habíamos impugnado, y entonces venir solo con el paquete económico, como vino. Paquete fiscal y medidas económicas. te gustan más o menos las medidas, yo discrepo con los contenidos, por eso voté en contra de facultades de privatizaciones, del RIGI, pero el gobierno aceptó que debía sacar todo aquello que sobraba. Entonces, me parece que ese cambio mostró que en definitiva era algo que el Congreso había hecho en el ejercicio de su potestad. Institucionalmente. Claro. Funcionó. Un poder independiente. Lo mismo ha pasado recientemente con la ley de movilidad jubilatoria. Es la primera vez en mucho tiempo que un Congreso saca una ley contra lo que quiere el propio presidente. Son también esas cosas increíbles. A mí me parecía ese día, que yo creo que era una demostración del Congreso muy buena en términos institucionales, la independencia, la división de poderes, y el presidente con esa amenaza del veto. ¿Cómo le explican a los jubilados el no hay plata? Porque el único argumento es ese. No hay plata. Y en esos días estaban comprando aviones de combate, barcos para las fuerzas armadas. Una cosa increíble. Van a hacer ahora el desfile militar esta semana, con costos muy grandes, en un país que no tiene plata. Nosotros la ley que aprobamos, la de movilidad jubilatoria no era la gran revolución ni le dábamos ningún aumento a los jubilados. Era a empalmar lo que habían perdido. Exactamente. Solamente fijamos cómo se debe actualizar, por eso es fórmula de actualización, de acuerdo a lo que la Constitución dice, que debe ser fijada por ley, y le incorporamos esos ocho puntos que había perdido en diciembre. No era la gran cosa. Si no es que les daban un aumento... Nada. Ahí los críticos salieron a decir, pero los diputados proponen esta recomposición salarial de los haberes, pero no dicen cómo, de dónde sale el dinero. No, no, nosotros y en particular nuestro bloque trabajó mucho en eso. Nico Massot fue muy claro durante la sesión. Entre otras cosas no nos olvidemos que teníamos para tratar en esos mismos días el paquete fiscal, que es la ley que salió con bases, y ahí está el tema de la reposición del impuesto a las ganancias. Solamente con eso ya está. Pero además, ahora fíjate que el gobierno está anunciando la baja del impuesto país. Está diciendo, puedo bajar el impuesto país, no le puedo pagar a los jubilados. Y después nosotros fijamos algunos otros lugares de dónde se podía sacar. Venimos con un debate, vos lo has seguido también, que es el tema del tabaco. Las concesiones impositivas que se han hecho al sector tabacalero y en particular al señor del tabaco, y la verdad le dicen a los jubilados que no hay plata. Vayan y cobren donde tienen que cobrar. Me contás, para los que no estamos y mucha gente asumo que no, ¿cómo funciona ese lobby del señor tabaco? Porque es impactante, sale bien parado siempre. Siempre y cuando nosotros votamos, en el momento de votar el paquete fiscal, el tema del tabaco, fue muy notable quiénes votaron de un lado y quiénes del otro. El PRO y la libertad avanza y los sectores ultra kirchneristas, porque en realidad ahí fue la diputada Tolosa Paz, que ya lideró bastante todo un grupo que se salió de eso, para no quedar pegado y además reconociendo que era imposible que no aplicáramos ese impuesto, ¿no es cierto? Y sin embargo quedaron los que seguían defendiendo esos privilegios. O sea, votaron a favor la libertad avanza, el PRO... Y el sector del kirchnerismo más duro. El ultra kirchnerismo, claro. Sí, pero liderados incluso por el propio presidente del bloque, porque estaba el kirchnerismo y el masismo también, que votaron en ese momento. Quedó bastante dividido el bloque, se dividieron mucho las aguas. ¿Nunca se acercó el señor Tabaco para seducirlos? No, no, en mi caso no. Yo digo que a mí ya me tienen todos tan marcada que... ¿Para qué voy a perder el tiempo con esta mujer que definitivamente... Atrás un tema, en el caso de que se trate el DNU, ¿tú vas a votar por la vigencia o no del DNU? No, por la negativa. Yo estoy convencida que es inconstitucional el DNU. Tengo diferencias de contenido, muchas diferencias de contenido, pero tengo una posición muy constitucionalista. El decreto no es constitucional. No había necesidad... ¿Hay parlamentos funcionando? O sea, de base hay parlamentos funcionantes. Es que se dicta en el momento en que el presidente incluso convocaba sesiones extraordinarias. ¿Cómo lo vas a meter ahí? Y además una cantidad de materias que realmente tienen que discutirse en el Congreso. No podés reformar todas las leyes que se reformaban a través de un DNU. No existía ni la necesidad ni la urgencia. No, total. Contame qué es... Hacemos, porque vos decidís integrar un bloque que se criticó mucho porque iba desde Pichetto, Nicomásod, ustedes, los socialistas de Santa Fe... Los cordobeses. Los cordobeses. Digamos, ¿qué es eso? ¿Es una estrategia administrativa para tener autoridades? ¿Es una convicción ideológica? ¿Qué hacemos? No, no. Es mucho más que eso y la verdad me viene bien para contarte qué cosa veo yo de un escenario político que debemos proyectar al año que viene, ¿no? Yo decía, a mí me preocupa mucho esta polarización que sigue siendo un buen negocio para algunos, pararse en los extremos, pero eso cada vez más nos obliga a construir un espacio de centro. Nosotros le llamamos un espacio de moderación, de equilibrio, de decencia. Eso es lo que nosotros intentamos ser. Un bloque donde, y lo mismo pienso en términos de escenario electoral del año que viene, un bloque, un espacio político en el que se ponga en valor la diversidad de su composición. No somos todos iguales, no pensamos todos lo mismo en todo, pero nos respetamos en nuestras diversidades y tenemos un conjunto de principios que actúa como un paraguas. La defensa del sistema constitucional, legal, la visión humanista que debe tener la política. Bueno, en eso no hay diferencias. Y es un bloque que tiene, en realidad, una gran proyección por gente realmente con trayectorias y aprovecho en esto, la presencia de López Murphy en nuestro bloque. Nuestro bloque ha reaccionado recientemente frente a las descalificaciones tan brutales que hizo el presidente de una persona como López Murphy. Además ha colaborado y le ha votado todo, mucho más que el resto del bloque. Pero una persona de una integridad, de una seriedad. Pocos debe haber más defensores legítimos de lo que es el liberalismo, las ideas liberales. Clásico, le puedes achacar cualquier cosa. No ser un liberal real. Y hay un dato, un liberal económico y en el resto. Porque acá hay mucho liberal solo de libre mercado. Ahora, de un conservadurismo fenomenal. Exactamente. Bueno, entonces, nuestro bloque tiene una persona como López Murphy, como Pichetto. Los cordobeses, que son todos cuadros políticos, pero que además agregan ese valor de lo territorial, que me parece que es tan fuerte, que vienen con toda esa impronta, Schiaretti y Chargiora. Los socialistas, para mí la compañía de los socialistas de Feni y de Paulón es extraordinario, porque ahí es donde nos sentimos muy cómodos de los tres. Nos apoyamos mucho, digamos. Monzó y Mazot, que yo creo que son de esos dirigentes de lo más claro que debe tener la política argentina. Esas personas que son siempre constructores en sentido positivo. Nico Mazot muy joven y con un nivel de preparación muy grande. Así que es un bloque en el que nos sentimos muy cómodos. A mí me pasa que nunca antes en otros bloques, yo estuve los dos últimos años como parte de Juntos por el Cambio, en un interbloque, no hubo nunca en dos años una reunión de todo el conjunto de los diputados ni una reunión de discusión política. Todo se resolvía entre los presidentes de esos bloques. Acá nos reunimos permanentemente, discutimos de política, discutimos de futuro. Por eso te decía, muy la cabeza puesta en que lo que nosotros estamos haciendo hoy excede a votar una ley, excede a un posicionamiento frente a un hecho puntual de hoy. Es parte de una estrategia que busca construir y darle visibilidad a ese lugar intermedio en el que creemos hacia adelante. Dijiste Juntos por el Cambio, ¿qué es eso? No recuerdo bien. No, ya quedó en el olvido. Juntos por el Cambio no existe más. Sí, viste que hay algunos que intentan forzar los gobernadores, sobre todo. No me parece mal, no lo critico, porque en la situación que ellos tienen, que es una situación muy difícil de gobernar territorios con muchas carencias, tienen situaciones financieras difíciles con un gobierno muy complejo. Entonces ellos necesitan mostrar esa unidad y, bueno, encontraron como identidad común el de Juntos por el Cambio. Ahora, también ahí hay que poner Millar Llora, que es otro de los ejemplos, y algunos de los otros gobernadores que no son Juntos por el Cambio y que también operan en ese lugar común, digamos. ¿Millé ganó por amor a Rothbard o por espanto al kirchnerismo y también a Juntos por el Cambio? Sí, yo creo que es, digamos, es el emergente del fracaso de muchos años de política, del hastío, de la angustia, del cansancio, del enojo, de la demanda, que involucra a muchos en la política. Ahora, lo que vamos viendo es que sobreexiste un ánimo muy fuerte de no volver atrás, identificado con el kirchnerismo. El kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la Argentina. No solo daño en términos de políticas, de corrupción, todo eso ya lo conocemos. Creo que le ha hecho mucho daño en su capacidad crítica. Ha vulnerado tanto a la gente en esto que lo ha hecho ingresar en un sentimiento de odio. Entonces, el odio por eso que pasó, que la gente reconoce que hizo daño, es lo que no les permite tener ninguna crítica frente a lo que tenemos hoy. Y entonces, le aceptan todo a este hombre. Después, si no, no se explica que la gente siga aplaudiendo cosas que es imposible. Es interesante lo que decís. Fue tal, lo del kirchnerismo, que le dio un hándicap que no sé quién tuvo. Este hombre tiene hoy un capital muy importante basado en dos cosas. Uno es el recuerdo de lo anterior a lo donde la mayoría de las personas no quiere volver. Y lo otro es la falta de liderazgos claros que puedan enfrentársele. No lo hay ni en el kirchnerismo ni lo hay en los otros sectores. No hay liderazgos que emerjan hoy claramente en una competencia con este hombre. ¿Cómo, cómo, cómo, yo sé que tenés unos cuantos años de política y no te importa nada, pero, ¿cómo te, los dos días leía? Porque Margarita es filo K. Yo digo, Stolbizer fue la primera que, claro, que denunciase no te suele. Si la causa te suele y los sauces está, es porque... Es mi denuncia. Así es, así es. Y lo que tenemos un cachito de memoria, nos acordamos tu posicionamiento frente al kirchnerismo. Pero viste, en esta cosa binaria... Digo, además, que soy la persona más insultada por Cristina. No creo que frente a las cámaras le haya dicho tantos insultos como había. Es verdad, en esa famosa... Pero digo, ¿cómo resistís en este binarismo que hay? ¿Votás en contra del DNU? ¿Votás en contra en particular de la ley de base? Y sos kirchnerista. Claro, sí, sí, no. Yo estoy muy tranquila con las cosas que hago. Siempre me ha pasado que aún a riesgo de equivocarme, aún en los errores que he cometido, hago las cosas con mucha convicción, reflexión. No soy tampoco de tomar una decisión así, digamos, sin pensarlo. Pienso, consulto, estudio también para tratar de tener una fundamentación a las cosas que hago. Entonces, eso me permite andar tranquila. Me pasó el otro día uno que me dice que es algo que escucho varias veces, vende patria. Entonces, yo le digo, bueno... Ah, te vi que cruzabas la calle, sí. Sí, son cosas irrelevantes. Yo le digo, tené cuidado a los que te dicen que te venden la patria, después se la roban. Porque también es eso. En general, el discurso ese que me acusa a mí de vende patria, ese es el kirchnerista. Después están los otros que son los que me dicen que soy K porque he votado alguna cosa con el kirchnerismo. He quedado como muy en el medio y yo me siento cómoda en ese lugar donde los extremos me critican en realidad. Es bueno reivindicar ese lugar del pensamiento. Viste que se te acusa de tibio. Yo a veces digo, la tibieza es donde uno... Funcionales, se usa mucho, son funcionales. La tibieza es donde uno piensa mejor, no en la calentura ni en la frialdad calculadora. Y el extremismo, el fundamentalismo, la intolerancia. No es bueno eso. Es bueno para ganar elecciones, ojo, pero para el país le ha ido muy mal por ese camino de intolerancia, de grieta tan fuerte, de no diálogo. La mencionaste a Cristina. ¿Nunca más volviste a hablar con ella? No, no, no. ¿Nunca te la cruzaste? ¿Nunca nada? Nada, 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 nada. Viene un neozelandés y te dice, Margarita, defíname a Cristina. Cristina ya fue, fue una presidenta con un nivel de popularidad altísimo, pero creo que ya fue, son de esos ciclos que se van terminando. Te insisto con que tengo demasiados años en política y entonces vi muchas de esas cosas que en un momento están ahí arriba y después no lo están. Hoy algunos reivindican a Menem, por ejemplo. Yo pasé la época del menemismo, la verdad no me lo pueden venir a contar. Te diría más, creo que se van a enojar mucho con lo que estoy diciendo porque yo creo que el inicio de la declinación de la Argentina en términos éticos sobre todo empieza con el menemismo que tenía que ver con los niveles de corrupción, de frivolidad, la Ferrari a los 200 kilómetros por hora, muchas otras cosas, la venta de todas las empresas públicas, con el deterioro social tan fuerte, la grieta social, el costo social que dejó el menemismo fue muy pero muy fuerte. Y bueno, y vi eso, vi el proceso de la Rúa, vengo del alfonsinismo y de la dictadura también. Entonces, no le doy a Cristina a esta altura mucho más importancia que esa. Tuvo en un momento una popularidad extraordinaria, bueno, hoy es una señora que está en su lugar, sigue teniendo, no le niego un liderazgo muy fuerte dentro de su movimiento político, pero está claro que ese es un movimiento que está justamente buscando cómo renovar esos liderazgos. Es interesante, porque te debe pasar que militantes, kirchneristas de buena fe, digo, gente no rentada, que no se apropió un caso, sino de buena fe, te dice, bueno, pero no robó, en todo caso heredó un sistema corrupto que no pudo desmantelar. ¿Y Cristina? Sí. No, no, creo que con vos le hablo alguna vez yo estoy convencida de todos los delitos que Cristina cometió, Tesur y los sauces son algunas de las denuncias que yo hice, no las únicas, pero he trabajado mucho en todo lo que fueron las pruebas que nosotros fuimos encontrando de todos los delitos que se cometieron con el kirchnerismo y que terminan con una consecuencia tan visible, tan ostensible que es el enriquecimiento de toda la familia. Es imposible una persona que ha dedicado su vida a la política que termine con esos niveles de riqueza de la que conocemos, de la riqueza que conocemos. La real es mucho más grande, pero solo de la que conocemos, de lo que ellos declaran como propio, no se puede hacer eso en la política. Yo me acuerdo la primera vez que escuché esa expresión fue tuya, no le cierra el blanco. O sea, no, 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 no. Ni eso, ni eso. No pueden explicar ni lo blanco ni qué hablar todo lo que a mi juicio es la parte de lo negro, de lo no declarado que no tengo duda que es mucho eso. ¿En qué estado están esas causas que vos motorizaste? Bueno, Vialidad tiene condena, pero Otesur, Los Sauces... Sí, bueno, esas están esperando obviamente que eso vaya al juicio oral y bueno, acá vaya por supuesto otra reflexión sobre el funcionamiento de la justicia en este país, ¿no? Una justicia que tiene demasiadas deudas con la sociedad no solo en la investigación de la corrupción, la tiene también para defender los derechos de un trabajador que busca una indemnización. Siempre me pasa que creo que hay que mirar el tema del funcionamiento del Poder Judicial o de la administración de la justicia no solamente por Comodoro Pi, hay que mirar todo ese conjunto. Ahora, en materia de las causas de investigación hay otra cosa, vos has seguido estos casos también, Odebrecht, es una causa en la que Odebrecht confiesa los millones que pagan todos los países de América Latina, en todos los demás países tuvo costos políticos, humanos, sociales, económicos, de todo tipo, a los responsables, en la Argentina no pasó nunca nada. ¿Cómo explicamos eso? De modo, bueno, el pobre, digo pobre porque falleció fiscal Delgado, era un adalid de decir esto, él interviene en la causa y lo dice en Brasil, en Ecuador, fueron presidentes presos, quiero decir, acá no pasó nada. Adán García se suicidó. Claro, claro. Sabés que traes esto y me acordé e hice la corrección cuando recibí el mensaje porque yo decía en la causa a cuadernos, primera opinión, sé cuál es pero contala, esta pirueta jurídica de decir no hay delito porque fueron aportes electorales de algunos empresarios no declarados para ser jurídicos. Es una vergüenza. Ahora, vamos a vincular eso con alguna cosa más. Primero, la causa cuadernos que es una causa que se debería llamar la causa de los arrepentidos porque la prueba más importante de esa causa es que todos los que pagaron las coimas fueron y contaron cuánto pagaron, dónde, a quién, a partir obviamente de aquellos cuadernos de centeno, digamos, pero todos los arrepentidos fueron y contaron. Es una causa muy importante, muy pero muy importante que sin embargo no ha tenido avances. Este fallo de casación es una vergüenza, nos debería avergonzar a todos que se termine diciendo que el haber pagado una coima como fue el señor Calcaterra en su momento al gobierno de Cristina Kirchner era un aporte de campaña. No documentado. No documentado. No tienen ninguna posibilidad de probarlo o de demostrarlo pero además eso convierte a todos los que pagan coimas al gobierno en aportante de campaña. Y a los que pagarán el año que viene. Claro, claro, porque encima vivimos en campaña así que en cualquier momento eso puede ser. Eso es una vergüenza total. ¿Con qué quiero relacionar esto? Obviamente con la propuesta del hijo para la Corte Suprema de Justicia. ¿Y con qué más voy a relacionar esto? Con lo que a mí me parece pone al desnudo un pacto entre Milley y Cristina Kirchner. Por dos razones. Una es que todos sabemos que en el Senado nada sale si no cuenta hoy con el aval de Cristina. Pero la otra cuestión que tal vez te haya llamado la atención es que hay una sola vacante y hacen la propuesta de dos personas. Porque Maqueda no solamente tiene todavía mandato está en pleno ejercicio de su función sino que hasta podría continuar después de cumplir los años. Exactamente. Entonces, ¿por qué razón hacen la propuesta de dos? Bueno, porque es el toma y daca. Es el toma y daca. Entonces, el kirchnerismo, creo que en estos días leí algo que el kirchnerismo podría votar. Pero claro, eso es del primer día que no podrían votar. Y entonces sale este, sale el tuyo y sale el mío y eso es como Pañi en algún momento dijo, claramente es la consagración de la impunidad. Ese es el pacto de la impunidad entre el kirchnerismo y Milley. No es casual tampoco que en todas las descalificaciones que Milley hace a periodistas, a políticos, a todos, jamás incluya al kirchnerismo. No hay nunca una crítica. Y la última cuestión en torno a este tema, la causa cuadernos y los aportes electorales, el abogado, defensor, del que pagó las coimas que ahora son aportes electorales, es el actual ministro de Justicia que cuando asumió el cargo dijo, no, nosotros no vamos a perseguir a nadie, nosotros hacia atrás no vamos a ir contra nadie. Y por supuesto que están cumpliendo, que están cumpliendo, ellos no van a denunciar la corrupción. No hay además ninguna política anticorrupción o pongámoslo en sentido positivo, no hay políticas de transparencia en este gobierno. Es muy interesante, la causa cuadernos yo siempre digo para los estudiantes de derecho penal es una joya porque pocas veces se da que el coimeador dice yo coimeé, el coimeado dice yo la recibí, el lavador de dinero dice yo la ve y el juez que no está más que dice no investigué porque había presión. O sea, no, es como está a pedir de boca. Todo, todo, todo estaba porque además además de que estaban los cuadernos, las confesiones, se hizo un gran trabajo en la investigación sobre, por ejemplo, las llamadas de los teléfonos y todo eso también estaba. Ahí se estableció un vínculo muy certero para avanzar con la investigación. Ahora, vos dijiste algo que quiero subrayar. La propuesta del hijo y García Mancilla es la expresión de un acuerdo entre kirchnerismo y la libertad avanzar. Sí, un pacto de impunidad entre, si querés, entre Millet y Cristina Kirchner. Para mí es eso. Directamente, personal. Sí, porque no le puedo adjudicar yo a que los senadores puedan estar haciendo el acuerdo. Creo que es un acuerdo mucho más de arriba. ¿Ves un clima, en esto que decíamos antes, el clima de época, ¿no? De intolerancia, de estás conmigo, estás en mi contra, sos mi enemigo, no la ves, no la ves, esta cuestión. ¿Ves aparte una cuestión de regresión derecho de las mujeres, de las minorías? Sí, total, son las cosas obvias que más preocupan. Esta semana los despidos masivos en muchas áreas del Estado, pero eso va acompañado del desmantelamiento de políticas públicas, todo lo que tenía que ver con políticas de protección a las mujeres. Hay incluso incumplimiento respecto de las leyes, porque la ley de protección contra la violencia de género establece el funcionamiento de los organismos. Y otra falta más, que es otro dato a tener en cuenta, este gobierno se está manejando con el presupuesto del año 2023, cuando muchas veces nos dicen, ¿y por qué los diputados nos dicen de dónde van a sacar la plata? Bueno, porque esa es la discusión del presupuesto, manden el presupuesto 2024, que ya está terminando en realidad, porque ahora en septiembre deben mandar el presupuesto 2025, el 24 no está. ¿Qué quiero decir? En ese presupuesto 2024 se habían establecido las partidas, por ejemplo, para los programas de protección de la violencia contra las mujeres. Bueno, ¿a dónde van a parar esos recursos? Yo he presentado varios pedidos de acceso a la información sobre este tema, no he tenido respuesta, que decir, bueno, todo esto que están cerrando, la plata que iba destinada a eso, ¿dónde está yendo a parar en realidad? Porque tenemos muchos programas subejecutados, hay muchos, muchos programas subejecutados, y otros que directamente se han desmantelado. Entonces, bueno, ¿qué hacen con la plata que ese presupuesto tenía prevista y es el presupuesto con el que ustedes están manejando? ¿Máximiliano? Sí, perdón. No, la regresión en términos de derecho pasa no solo por las políticas públicas, los presupuestos, eso es sin duda lo más fuerte, sino en lo discursivo. El discurso desde el propio presidente y todo lo que baja, recordemos el secretario de culto, recordemos la canciller, cada uno que abre la boca, realmente te das cuenta que estamos, no sé, son trogloditas en realidad. Pero, ¿qué por eso? Yo digo, un liberalismo muy particular, ¿no? Muy conservador, muy conservador. Y ahí sentados la vicepresidenta diciendo que el matrimonio de la Unión Civil es mucho, que la Unión Civil alcanzaba, o los piojos, o etcétera. No, no, tremendo. Y no tengo un secretario de culto hoy en funciones que propone derogar la ley de divorcio. De divorcio, por eso, yo digo, nosotros tenemos conquistas que son conquistas de nuestra democracia, acuerdos de nuestra democracia tan fuertes, ¿no? Y no tengo duda que hay un intento de regresión y que además si encontraran un mínimo resquicio por donde meterse para derogar estas leyes, lo harían, ¿eh? Si pudieran, lo harían. Ahí es donde vuelvo a confiar en el Congreso. En las instituciones. Claro, claro. Yo creo que eso es tan importante porque eso es lo que no debe permitir. Sumado a toda la cuestión constitucional, nosotros tenemos una constitución que jerarquiza los pactos internacionales de derechos humanos. Los derechos humanos son siempre progresivos, nunca regresivos, digamos. No podrían hacerlo, por supuesto, pero no tengo duda que si encontraran un lugar por donde hacerlo. Y ahí es donde va a ser casi una puesta a prueba de una sociedad que hoy le aplaude muchas cosas, pero no sé si la gente estaría dispuesta a perder ese tipo de conquistas, ¿no? Te pedí que definieras a Cristina, a Milley. ¿Quién sos vos, Margarita? La verdad que creo que soy una persona tan absolutamente simple que así como soy y hablo, a veces algunos me dicen yo hablo como demasiado sin red. Me pasa con los periodistas cuando me dicen bueno, podemos hablar en Fenón. Mirá, yo hablo de la misma manera como sea, vos pon el micrófono como quiera que yo te voy a decir la misma cosa siempre en realidad. Así que a esta altura estoy grande, sí me siento que estoy grande, no me siento cansada, digamos, pero sí como que llevo sobre mis espaldas esto que decíamos antes, demasiado tiempo de haber visto muchas cosas, ¿no? Y eso naturalmente es aprendizaje, pero también son las cosas que vas cargando en la mochila de la vida, ¿no? Dijiste me siento grande, ¿te pesa el paso del tiempo? A ver, me siento bien físicamente, estoy en condiciones de todo, pero me pesa esto, no me gusta tener los años que tengo igual, ¿eh? Valga la aclaración. Es un acto de sinceridad que van como, viste que la gente dice no es bueno, no, no me gusta nada. No me gusta y es más, si puedo no decirlo, mentirlo, disimularlo, no te quepa ninguna duda. Qué bueno eso, qué bueno eso, pero de así, sentís que, evidentemente, hay una pérdida de la destreza física, aquello, cuantas cosas más que molesta, ¿no? Sí, y ahí, si hay algo por ahí que veo como más complicado, yo he sido toda la vida muy lectora, pero muy, de comprarme cantidades de libros y leer, y hoy no leo tanto como leía antes. Bueno, lógicamente, cuando me voy a la cama, no puedo leer sin anteojos, por ejemplo, entonces ya hay cosas que no hago, en la cama no leo, por ejemplo, me pasa en un viaje, yo iba, hacía un viaje en avión y leyendo siempre libros, 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 y ahora ya no lo hago, voy en el avión y prendo una película, porque ya de los anteojos es otra cosa, ahí son los puntos en los que siento un poquito claro. ¿Dónde naciste? En Morón, donde vivo. Donde seguís viviendo. Sí, sí. ¿Y cómo era tu familia? Donde vivo. Mi papá y mi mamá, médicos, los dos, esos padres de los que uno se enorgullece toda la vida, ¿no? Yo soy muy feliz de haber tenido el hogar que tuve y una hermana con la cual discutimos siempre si ella me está viendo porque yo digo ella es mayor, ella dice yo soy mayor, nos llevamos un año, cumplimos los años del mismo mes y entonces siempre jugamos con eso de quién es la mayor de las dos. Soy yo la mayor, pero bueno. ¿Qué aprendiste de tus viejos? Y fundamentalmente la honestidad, la generosidad, la generosidad, dos personas, pero generosas, generosas, ¿no? que se despojaban de lo que fuera, yo no nací en un hogar rico, mis padres eran profesionales los dos, en un momento donde no había tantos profesionales, podrían haber tenido mucho más y sin embargo eligieron ser lo que fueran, gente respetada, sencilla, querida, dos personas muy, muy queridas, ¿no? Hay algo muy impresionante también después de transitar mucho el periodismo que todo el mundo tiene mucho respeto por vos, mucho afecto y yo digo hay muy poquita gente que si dijera Margarita Choriote reís a los tres segundos podíamos decir. ¿Por qué no garpa la decencia, me parece, ¿por qué no garpa la decencia la política? No sé, es una definición bastante, una respuesta difícil. Supongo que porque hemos tenido muchos exitosos y muy exitosos que robaron. Entonces, se instala eso como idea para que te vaya bien, para ser exitoso, para tener. Hay una cultura muy fuerte, muy pragmática, digamos, de que el exitoso es el que logra tener y no ser, ¿no? Que esa es la diferencia tal vez de lo que yo aprendí. Importaba mucho más lo que éramos como personas que lo que teníamos como patrimonio, ¿no? Pero lógicamente es como explicar el huevo en la gallina, no garpa o en realidad no somos y entonces o tenemos buenos resultados sin serlo y entonces es muy difícil que la gente vaya a ir por otro camino, ¿no? Es pregunta boba, pero se afana mucho, ¿no? Mirá, creo que hay afanos muy grandes, yo no lo diría como una cuestión generalizada en la política, al contrario, yo defiendo mucho esto no porque haga defensa corporativa, pero he transitado muchos años en la Cámara de Diputados y pese, incluso, me han tocado tiempos, los años 2000, por ahí 2001, que la gente decía los diputados son todos chorros, todos roban y yo te diría que yo veía una Cámara de 257 y yo no te podría decir si había uno que robaba, la verdad, yo tengo mucha más confianza en todos mis colegas de la Cámara y he pasado por varias Cámaras, digamos, yo no creo que los diputados roben, capaz que te encontrás alguna vez con uno que votó algo y entonces le dieron algo, pero no creo que esto sea el comportamiento generalizado de la política y a veces hay un juicio demasiado crítico sobre quienes ocupamos esos cargos que son electivos y bueno, no miran lo que son directores de grandes empresas, los que están en los organismos reguladores, yo he presentado más de una vez denuncias, tengo proyectos sobre la regulación de los conflictos de intereses, por ejemplo, esto de la puerta giratoria de los que están en la empresa privada y pasan al Estado y del Estado vuelven a la empresa privada, hay que mirar mucho más por ahí. El político-político que son la mayoría de mis colegas en el Congreso, por ejemplo, son gente que no está en el Congreso para robar, están para ahí para tratar de hacer las cosas mejor o peor, te equivocás, actuás con la disciplina partidaria que para mucha gente no tiene buena prensa, yo sigo defendiendo la cultura de partidos, defiendo los partidos políticos, en realidad, ojalá pudiéramos volver a tener una democracia basada en partidos políticos sólidos de funcionamientos orgánicos que controlen las conductas, digamos, que ordenen la disciplina de los votos, eso era un funcionamiento de las instituciones mucho más ordenado, pero no creo que haya una generalidad en la política de gente que roba. ¿Cuánto ayudó o costó el ser mujer para el desarrollo profesional tuyo? No estaría bien que yo hablara del mío, porque siempre hay esto de que, bueno, yo diría, tal vez no tuve tantos inconvenientes en mi carrera, pero lo que yo no puedo desconocer es la diferencia abismal de posibilidades que tienen las mujeres de llegar. Basta mirar lo que son las organizaciones, pero esto pasa no solo en los partidos políticos, en la política, en las empresas, en los sindicatos, todos los lugares donde hay espacios de poder y de liderazgo son tremendamente masculinos y a las mujeres les cuesta. Las tasas de llegada de las mujeres a espacios de decisión y de dirección es bajísima. Las tasas de mujeres en las academias, en las universidades, en el ámbito científico, en la corte, en la justicia, ahí estás dando exactamente el ejemplo. a la mujer siempre se le ha hecho mucho, mucho más difícil por muchos motivos y hasta por también la decisión de las propias mujeres. La idea es decir, una tasa muy baja de reelecciones que a mí no me cubre porque yo he llegado muchas veces, pero la mayoría de las mujeres cuando llegan a los cargos no tienen chance de reelegir. Pero porque hay, esto lo digo muchas veces en las charlas que doy a las mujeres porque las mujeres se equivocan cuando pelean por estar en la lista y yo siempre digo hay que pelear por estar en la cocina donde se hace la lista porque ahí están los varones. Entonces, la mujer que llega es la que el varón quiso que llegara y la mujer no reelige porque se pone a otro o pone un varón. Entonces, las mujeres tienen que pelear por el espacio de poder que no es la lista, es el lugar donde se hace. ¿Ves a Victoria Villarruel como mujer y como dirigente y qué ves? Veo una mujer preparada, preparada. Yo estoy lejos de su pensamiento pero la veo muy preparada en dos sentidos, no solo en términos profesionales. Es una mujer que ha logrado construir un espacio de diálogo desde su capacidad de reconocer al otro y esas son las cosas que se necesitan en la política. Es mucho más importante reconocer y dialogar con el que piensa distinto que rodearme de los iguales para que digan todo que sí. Y ella me parece que ha logrado hacer eso sin concesiones porque no es que le hace concesión a nadie para que se siente a dialogar. Se siente y seguramente se va a pelear con el que se siente pero me parece que tiene una madurez que yo no veo en el presidente en esa capacidad de construir a partir de un diálogo y de la diversidad. Pero dijiste algo muy interesante que el diálogo es más rico cuando hablas con el tipo que piensa distinto. Claro. Aparte digo hasta es más divertido. Exactamente. La diversidad nos enriquece porque si nosotros miramos un punto tu mirada complementa la mía porque son distintas. No sirve solamente con el igual. Es mucho mejor el otro que te aporta una mirada diferente y te va a decir cuál es el otro punto de vista. Siempre que arrancas diciendo che mira el punto de vista a ver el punto de vista del otro por ahí si arrancas diciendo el ganso este que mira para el otro que es un poco ¿y cuál es el sentido de la vida Margarita? Vivirla. Vivirla. Yo defiendo mucho la vida como un concepto colectivo así como defiendo muchas cosas en términos colectivos la vida es esa no es la mía es la mía contigo con el otro la vida es una vida pensada en sociedad porque somos seres sociales ¿no? Cuando te diagnosticaron Guillén Barré ¿hubo riesgo de muerte? Y lo hubo porque es una enfermedad que en algunos casos cuando te toma los pulmones digamos que la parálisis llega a los pulmones eso provoca la muerte me hacían una prueba de soplar en un aparato todos los días porque eso era lo que ponía prueba así que el riesgo estaba y hay gente que ha muerto de eso el problema cuando yo tuve esa enfermedad era el desconocimiento que había sobre la enfermedad no se sabía entonces lo peor para mí o para las personas que estaban cerca de mí era la incertidumbre de lo que tenía por las dudas si alguien no sabe que es Guillén Barré pero si otro probablemente es la pérdida de la tonicidad muscular es una polirradiculo neuritis se llama porque es a partir de la columna te deja de funcionar todo y bueno yo me fui quedando paralítica paralítica en la cara en las manos en las piernas estuve en una inmovilidad total y un mes un mes y algo más o menos y después mucho tiempo para ir recuperando los movimientos y ahí me quedaron mis ojitos cerrados la parálisis con conciencia total de lo que te pasaba sí por eso pero sin saber que era lo que tenía ¿y cómo te las arreglaste? bueno estuve internada un mes y medio no digo la cabeza y no no habrá sido fácil yo ya ya no me acuerdo tanto no no habrá sido fácil pero sobre todo por esto porque la pregunta todos los días es ¿voy a volver a caminar o no voy a volver a caminar nunca? porque yo no levantaba los pies de la cama celebramos el día que un centímetro mis piernas se levantaron de la cama ¿no? ¿ya estaban los chicos? ¿habían nacido los chicos? no, no, no no estaba casada tampoco todavía no, no, no o sea que después 30 años tenía 29 sí digo después vino vino ¿y qué significa? sí eso vos es que yo hablo mucho con gente que tiene la enfermedad porque como muchos saben siempre hay alguien que me llama ay mira tengo un amigo que tiene no podés llamarlo mira y no podés mandarle un mensaje yo les cuento a todos sobre todo ese proceso de maternidad porque después de eso yo fui madre tuve tres partos normales y he tenido una vida absolutamente normal salvo mis ojos que no se abren del todo ¿a qué se parece que un hijo te diga mamá te amo? a que te lo diga el otro o el otro solamente a eso el mamá te amo de un hijo no tiene no tiene igualdad con nada salvo con el otro hijo alguien Lusto una vez me dijo cuando sos papá sos reparto para toda la vida o sea porque tu hijo es como una atención como un miedo a que le pase algo ¿cómo viviste eso? bueno es así en mi caso multiplicado por tres digamos y ese miedo permanente yo a esta altura mis hijos tienen todos más de 30 años hay uno que es padre y yo vivo y sé que le jodo a ellos todo el tiempo porque ellos salen y yo por favor cuídate y a la noche y esto y el otro permanentemente estoy con mis recomendaciones a ellos y soy recargosa pero porque sí lo vivo lo vivo con miedo me encanta que soy son personas grandes que tienen su vida todo pero sigo teniendo siempre los los miedos ¿y a qué se parece comparado a la maternidad el abuelazgo? y bueno a nada supongo yo lo vivo la extraño mucho porque mi nietita tiene tres años pero vive en España así que la veo una vez al año bueno la vi este año ya una vez y ahora estoy esperando que vuelva y es de una ternura también porque además pero tiene que ver con la maternidad también porque yo no dejo de verla a ella como la hija de mi hijo ¿no? entonces yo recreo mi propia maternidad también bueno tu hijo está fuera por una cuestión de desarrollo profesional estupendo viene un pibe de 18 y te dice Margarita me encanta sos re honesta yo me voy de este país sí a ver es muy difícil convencer a uno que no lo que no lo haga no sé si haría tanto esfuerzo en convencer a él que no se vaya como el que trato de hacer todos los días para que haya un país diferente y que no me lo digan ¿no? entra por ahí caminando Javier Milei ¿qué le decís? y ojalá tuviera la posibilidad de que me escuchara ¿no? porque el problema es que creo que no escucha él me parece que ya tiene un rechazo hacia todo aquel que piensa distinto pero me encantaría decirle lo que pienso las cosas que creo cómo me parece que debería conducirse no de gestión sino en la cuestión de los tratos personales entra por ahí Patricia porque en definitiva me da la impresión que es un hombre que más allá de toda esa coraza y esa cosa de león tan fuerte que tiene no dejo de ver un ser sufriendo también algunas cosas en algún punto a veces hasta te diría me da pena ¿no? entra por ahí Patricia Bullrich yo a Patricia la verdad es que es una persona a la que estimé mucho siempre una persona muy militante muy trabajadora muy comprometida pero le perdí el respeto el 23 de octubre cuando salió corriendo después de perder la elección para ir a abrazarse con Javier Milei y terminó formando parte de un gabinete perdiendo eso que hablamos en un comienzo la capacidad crítica de ver que este hombre está haciendo las mismas cosas que ella criticaba antes nunca más hablaste de cuentos vos laburaste trabajaste para la campaña etc si si muy convencida en realidad y siempre la he respetado por esto que te digo muy trabajadora muy trabajadora yo estoy muy lejana hoy a lo que es su pensamiento sobre todo en el área donde a ella le toca gobernar no gestionar entra en masa viste que siempre te facturan pero vos te aliaste con masa entra por ahí Sergio Masa y le diría ¿en qué estás ahora? porque es tan cambiante Sergio Masa cuando estuvo conmigo decía que iba a meter presos a los kirchneristas a los que robaban y qué sé yo y después terminó un año después aliado con ellos así que es difícil entenderlo es una persona a la que yo respeto porque tiene gran capacidad intelectual y capacidad de trabajo y me parece que él incluso hubiera llegado más lejos y se hubiera mantenido en una línea entra por ahí Margarita a los 16 con algunos añitos no tantos de experiencia ¿qué le decís a esa chica? Hacé todas las cosas que debas hacer de acuerdo a lo que aprendiste a lo que te enseñaron y a cuáles son tus convicciones peleá por todo aquello que creas que vale la pena pelear ¿estás orgullosa de ser Margarita Stolbizer? estoy tranquila de ser Margarita Stolbizer no es poco claro no es poco dormir tranquila todas las noches es una gran ventaja siempre que te veo te pregunto lo mismo me repito ¿cuántos años hace que estás casada? voy a cumplir 40 el año que viene ¿la receta es? a ver me parece que hay algo fuerte entre nosotros que tiene que ver no solo con lo espiritual con el sentimiento con lo físico el tocarnos el acompañamiento yo digo siempre es la piel lo que nos junta ¿no? esas cosas importan también qué bueno y aparte qué bueno que puedas decirlo viste que hay como una cierta vergüencita de hablar de eso me sigue atrayendo a mi marido me sigue me sigue gustando tenemos piel exactamente sí 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 totalmente ¿poliamor nunca pensaste estar en nada? no 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 nada no 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 bueno es un clásico este programa creo que no cambiaste opinión pero vaya a saber nos morimos ¿y qué pasa? y yo aspiro a ir al cielo ¿crees que hay una otra cosa? aspiro a ir al cielo soy creyente digamos no estoy pensando en eso todos los días pero creo soy creyente ¿y te imaginas una vida distinta de premio por haber por haber estado tranquila con vos misma? no no son cosas en las que yo esté pensando pienso mucho más y me muero y bueno y mis hijos y esto y todo lo que uno deje cómo va a ser no 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 estoy pensando qué cosa voy a tener yo después bueno es siempre un gusto encontrarte te admiro mucho te quiero mucho soy una persona que me ayuda a pensar es raro encontrar a alguien que te interpele en el pensamiento y vos lo haces mucho así que te agradezco siempre muy muy generoso conmigo sabés que también te aprecio mucho un placer gracias gracias